Este espacio está patrocinado por Verde Limón Palamos. Jorge Ríos, Informe Enigma. Después de varias semanas y siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias, nosotros nos quedamos en casa. Sin embargo, Informe Enigma ya está de vuelta. Hoy abrimos nuestro espacio hablando con Raúl Sagrés sobre el triángulo del silencio. OVNIs, desapariciones de navíos y muchos más enigmas se dan cita en este trozo de mar balear. Frank Scandell regresa para hablarnos sobre la constelación de satélites Starlink de la compañía SpaceX que tanto revuelo está causando en el cielo nocturno. Y para finalizar, Joan Jiménez Iniesta nos presenta su último trabajo literario, La Cuarta Sibila. ¡Gracias por ver el video! El que más o el que menos alguna vez ha escuchado hablar del ya mítico Triángulo de las Bermudas. Un recóndito lugar que encontramos precisamente situado entre las Islas Bermudas, Puerto Rico y la ciudad de Miami. Sin embargo, lo que muy pocas personas saben y desconocen es que en nuestro país también tenemos un lugar semejante donde se dan cita innumerables hechos de índole desconocida. Hablamos del Triángulo del Silencio, ubicado entre la isla de Esvedrá en Ibiza, el Peñón de Ifac en Alicante y la costa suroeste de Mallorca. Pero para conocer un poco más en profundidad lo que ocurre en este Triángulo de las Bermudas español, hoy nos visita nuestro compañero Raúl Sacrés. Diciembre de 1945. Una escuadrilla de aviones militares estadounidenses se desvanece frente a la costa de Florida. Marzo de 1918. Un enorme buque de carga de la Marina Americana que se dirige a Baltimore desaparece sin dejar rastro. A lo largo de los años muchos barcos y aviones han desaparecido en una zona del océano con una extensión de 725.000 kilómetros cuadrados. Dando lugar al misterio, las leyendas y el miedo. Raúl Sacrés, bienvenido una vez más. ¿Cómo te encuentras? Hola, buenas noches, Jorge. Como digo, en la península ibérica tenemos un lugar semejante al conocido Triángulo de las Bermudas. Parecido, sí. Realmente este triángulo tiene, podemos decirlo así, electromagnetismo o tiene alguna capacidad diferente que incluso hace que los propios animales se desorienten. Entonces, si quieres, sentamos luego más en detalle sobre todo este tema y sobre todo por una facultad que tiene este triángulo, vamos a llamarlo así, que es en el mar Balear, que es sobre todo la visión de objetos submarinos y luego también evidentemente objetos que emergen y sumergen dentro de este mar Balear para desaparecer incluso en este momento. Por objetos submarinos no identificados entiendo los conocidos OSNIC. Esto es, Jorge. Sí, la verdad que tenemos una cantidad, fíjate que estamos hablando de que el Triángulo del Silencio fue famoso allá por los años, empezó en los años 70 y años 80, de la mano de Antonio Rivera, de la mano de Jiménez del Oso y Sebastián Arbó, como ya conocemos que colaboramos también con él, que investigaron a fondo todo lo que sería esta temática y esta casuística que se va dando en este mar Balear. Sobre todo, empezó Jorge, te diré, porque había palomas mensajeras que cuando tenían que hacer este recorrido o pasar por este mar Balear, realmente quedaban totalmente desorientadas e incluso cuando pasaba algún crucero, aquellos de viajes que hacen por ahí por el mar Balear, acababan aterrizando en aquellos barcos o acababan muertas y ahogadas en el mar Balear porque no saben, pierden el norte, no saben encontrarse, no saben situarse y a partir de ahí no sabemos qué ocurre. De hecho, fíjate, además tengo un dato de hace muy poquito, que el 24 de septiembre de 2013, Rosmarie Morinelli escribió lo siguiente de viajes y demás, escribió que todas las agujas se movían de un lado a otro sin control. Esto lo dijo en el momento que pasaba por la isla cercana de Esvedra, muy cerquita de Ibiza, y mucha gente afirma que estas cosas ocurren, es decir, que todos los instrumentos que tienen de navegación, que son magnéticos, se acaban desorientando y no tienen ningún tipo de orientación. Ya encontramos la primera similitud con ese triángulo de las Bermudas, que como he citado en la introducción, se sitúa entre la ciudad de Puerto Rico, Miami y las Islas Bermudas. Pero más allá de esas apariciones de ovnis o de objetos submarinos no identificados o de desapariciones de navíos, Raúl, muchos son los científicos que aseguran que todo lo que ocurre en estos lugares es debido a ese gran electromagnetismo. Sí, todo está provocado por este electromagnetismo y, bueno, se dice, se habla de las doce aberraciones geomagnéticas que hay en la Tierra, incluidas el triángulo de las Bermudas, como ya has mencionado antes, y se puede decir que estas doce aberraciones no entrarían lo que serían las citas baleares, pero sí que es cierto que comparten mucha casualidad también con el tema este. Y es por la profundidad que también tiene este mar balear y, supuestamente, estas corrientes submarinas que de alguna manera pueden generar ese electromagnetismo diferente y que, por alguna razón, pues tanto las palomas acaban desapareciendo, porque fíjate que en el año 77 soltaron un total de 400 palomas y tan solo regresaron cuatro. El porcentaje es bastante elevado. Imaginemos que una paloma, estemos investigando y mirando cómo era la colombofilia, y es cierto que tú puedes llevarte una paloma, por decirte algo, a Alemania, dentro de una caja con una pequeña abertura a la luz para que tampoco vea el recorrido. La suerte es en Alemania y tiene una capacidad de vuelta, por ejemplo, aquí en Cataluña, o Baleares, donde fuera o donde fuese, o tenga el palomar en línea prácticamente recta, es decir, que es una cosa bastante tremenda. No es otro misterio que tiene, no cómo pueden ubicarse, cómo pueden orientarse en las palomas. Por uno, palomas y diferentes mecanismos parece ser que, de alguna manera, tienen tendencia a dar esos errores. Y, curiosamente, como te decía en un primer momento, sí que es cierto que la temática del OSNI, del objeto submarino no identificado, tiene un don predominante en lo que sean las Islas Baleares. Es decir, raro es la persona o rara es la persona que en algún momento no ha visualizado algo dentro de las aguas del mar Balear. De hecho, diré, Jorge, que el Triángulo del Silencio se conoce así, antes habían dicho también el Triángulo de la Muerte, pero el Triángulo del Silencio se conoce así porque muchos pescadores o gente propiamente, la hidro que se ve en las Islas Baleares, hablan de que en un momento dado, cuando algo tiene que ocurrir o algo tiene que pasar, bien sea la visión de un OSNI, bien sea la visión de un OVNI, bien sea lo que fuera lo que fuese, llega la total calma. Es decir, prácticamente no se escucha nada, ni siquiera el oleaje, no se escucha prácticamente el mar, no se escucha el viento, no se escucha nada y en ese momento puntual ocurre algo. Entonces, a razón de que ocurre algo en ese silencio, la denominación del Triángulo del Silencio cabe dentro de todo esto, quitando un poco de lado el Triángulo de la Muerte. Pero Raúl, corrígeme si me equivoco, que no son pocas las personas que aseguran que este electromagnetismo que encontramos en estos diversos puntos del planeta son provocados por estos objetos voladores no identificados o, como ya hemos dicho, por estos OSNIs, objetos submarinos no identificados. Es decir, que no se conforman con la versión más científica. De hecho, fíjate que Antonio Rivera en sus investigaciones de campo que hizo en Isla Baleares y demás, hablaba y siempre se ha hablado de una especie de estación subacuática de ovnis, es decir, una estación sumergida de los ovnis. Claro, esto ya es más complicado de llegar a comprobar y demás. Sí que es cierto que el electromagnetismo existe, eso es bien cierto, y sí que es cierto que la supística ovni o OSNI también existe, con lo cual podría entrar dentro de lo que sería todo este misterio, abarcarlo y podría llegar a ser un detonante, ¿no? Porque sí que es cierto que hace ser incluso que el Triángulo de las Bermudas son diferentes, donde están estas aberraciones geomagnéticas. Por casualidad o no casualidad, también es verdad que el fenómeno ovni tiene una gran influencia. A partir de aquí, claro, la teoría que quiera explicar cada uno ya en función también de su creencia o de posiblemente la casuística que tiene en ese momento. Más allá, Raúl, del misterio de estas palomas, es decir, que de estas 400 tan solo volvieron 1%, que son 4, ¿qué otros hechos de índole desconocida encontramos en el Triángulo del Silencio? Pues mira, fíjate que sobre el año 2003-2004 también saltó en diferentes medios de comunicación que en este mar Balear se escuchaban unos ruidos, unos ruidos extraños subacuáticos submarinos, los cuales la gente que podía escucharlos incluso en el interior, ¿no? Porque estemos hablando, por ejemplo, del campeón de pesca submarina Jason Mengual, en la amnea, que afirmaba escuchar estos golpes, ¿no? Estos golpes tanto en el fondo marino como incluso en su propia superficie. Él siempre definió que estos golpes eran como si un martillo golpeara un yunque. Claro, todo esto incluso nos metimos y estuvimos hablando con el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, me puse en contacto con ellos, para intentar confirmar qué podía ser este tipo de sonidos, ya que sabíamos la humanidad de qué se había estudiado este tipo de sonidos. Ellos nos refieren en todo momento que parece ser que un tipo de ballena que pasa muy cercano a Mallorca puede llegar a emitir este sonido, ¿no? Incluso dicen que puede ser mayor el sonido que el aterrizaje o el despegue de un avión, con lo cual, aunque estuvieran lejos estas ballenas, se podría llegar a escuchar. Lo que también hay una cosa que es muy extraña. Primero, que esta persona, evidentemente, lleva mucho tiempo en Mallorca, lleva mucho tiempo allá en esas costas, y nunca había escuchado este ruido. Es decir, empezó en 2003 de una forma un poquito menos ruidosa, y es verdad que en 2004 ya empezó a ser mucho más ruidoso. Luego, por otro lado, también está la casuística de que nos dice que tiene un horario, es decir, que de 11 de la mañana o 12, si no recuerdo mal, hasta las 3 o 4 de la tarde es cuando está, digamos, aquello en pleno apogeo y dando como esos golpes. También en su día se habló de posibles prospecciones en el suelo marino, pero bueno, nunca tampoco se ha terminado de deslucidar un poco cuál es esa realidad. Como digo, el Instituto siempre nos dice esto, la parte científica nos dice que puede ser la ballena, que de alguna manera tiene ese canto particular y que parece que golpea, o que hay un martillo que golpea como un yunque, no un hierro contra hierro. Pero sí que es cierto que no tenemos tampoco ningún dato referente a todo esto. Yo, fíjate, Jorge, que para el programa de televisión estoy buscando lo que sería algún sonido particular que nos diera un poquito más o menos esta semejanza con este golpe, y es verdad que en los sirenas hay miles y millones. Es cierto que no encontré mucha variedad a la hora de como si fueran unos golpes, y lo único que encontré creo que fue una ballena jorobada, creo que por la parte de Argentina, que lograron, bueno, grabarla de esa manera, y que parecía que daba como una serie de golpes, pero que también es verdad que no sé yo hasta qué punto puede asemejarse a lo que sería como un martillo golpeando yunque. Este sonido, Raúl, que tú describes es el que al parecer muchas personas han bautizado con el nombre de Dehum. Bueno, era como un golpe continuo, es lo que te digo, la definición que daban en este momento era como un golpe, como si alguien golpeara un martillo contra un dunque. Todo esto a una gran distancia, porque se escuchaba a una gran distancia, por debajo del mar, incluso dicen que en ocasiones, cuando el ruido era más fuerte, incluso encima de superficie, también se podía llegar a escuchar. De hecho, como te digo, salió en varias noticias de prensa de la época, salió, sobre todo en el año 2003-2004, salió por televisión, en diferentes medios, diciendo que se escuchaban sonidos extraños en el fondo del mar. Pero, como digo, acusaban a prospecciones acuáticas, de petróleo y algo, etc. La única más cercana, creo que era la de Tarragona o cosas así, y creo que, bueno, ellos decían que en ese momento, en esa época concretamente, no habían hecho ningún tipo de prospección ni ningún golpeo de esa manera como para que se pudiera escuchar en Mallorca. Bien, situamos este golpe o esta especie de sonido como si golpeara contra un yunque entre los años 2003-2004, pero tenemos que retroceder varias decenas de años atrás, es decir, años 60-70, que es aquí cuando realmente empezó a florecer toda esta corriente del fenómeno OVNI en este triángulo del silencio. Bueno, yo creo que empieza antes, fíjate. Si nos retrocedemos incluso al año 1854, nos encontramos con Francisco Palaui Kerr, el padre Kerr, que tenía esos retiros espirituales en la isla de Esvedra, que Esvedra también es muy mítica y muy mágica en este sentido. Incluso denominan que ahí vivía el dios Baal. Pero bueno, independientemente de toda la creencia, sí que es verdad que Francisco Palaui Kerr tenía estos retiros en aquella isla, y él siempre decía lo mismo, que él veía como unas bolas, como unas bolas de luz que emergían y se sumergían en el bar, y que veía unos seres, unos seres luminosos, que él, dado a su propia cercanía con la religión cristiana y procesando la religión cristiana, siempre decía que eran ángeles que Dios le mandaba para él, es decir, para que tuviera esa conexión con su deidad, no vamos a llamarlo así. Pero claro, si nos fijamos muy bien, estamos viendo aquellas bolas de luz que se emergen y se emergen en el mar, y una especie como de personas o no personas muy luminosas que estaban rodeando lo que sería la isla de Esvedrá. O sea, que imagínate que todo esto empieza ya desde un buen principio, año 1854, de 1860, de Francisco Palaui Kerr, el padre Kerr, que decía que en sus retiros veía seres luminosos y las bolas de luz que emergían y se sumergían en el mar. Curioso, hablamos de los primeros testigos en el siglo XIX, pero yo ahora voy a dar un salto en el tiempo y nos vamos al año 1991, porque cuando has hablado de un ser luminoso, automáticamente me ha venido a la memoria esa historia de un amigo que tenemos en común, esa historia que hace referencia al caso Jómel. Sí, correcto. Correcto. Caso Jómel, además, él pudo llegar a ver, además hiciste entrevistas en Informe Enigma, él vio, pues, bueno, estando con su pareja en aquel momento, en el coche parado mirando aquella cala, pues, vio una especie como de nave y que un ser incluso estaba en la parte más alta de esta nave, vamos a llamarla así, o este platillo volador no identificado y que, bueno, después parece ser que le siguió e incluso que hablaba también como una forma diferente a la hora que se puso sobre el coche. Pero es que, ya te digo, Jorge, que no solamente está Jómel en la parte de Mallorca, sino que nos encontramos con una cantidad de casos tremenda, pero lo curioso es que es verdad que los años 80, años 90, fue muy nombrado, pero parece que hay como un secretismo, ¿no? Es verdad que todo parece ser que no llegan más noticias de allí y cuando te pones un poquito a investigar y a preguntar a la gente de Mallorca te encuentras de que el fenómeno sigue existiendo y, bueno, hay una tendencia muy brutal. Es verdad que tenemos unos datos muy certeros de aquellos años, años 70, años 80, pero que actualmente a veces siguen dando casos. Tengo en pantalla otra imagen, en este caso de los años 70, que fue fotografiada por un mecánico y en la cual, al parecer, se ve como una especie de esfera luminosa. Sí, claro, esto fue el 11 de noviembre del año 1979. Quizás te estás refiriendo al famoso caso Manises, que todo el mundo conoce, todo el mundo que conoce la ufología o es amante de la ufología o le interesa el tema ufológico, conoce lo que es el caso Manises, aquel aterrizaje de emergencia que salía desde Palma en dirección Santa Cruz de Tenerife con el comandante Javier Lerdo de Tejada. En aquel supercarabel TAE a las 11 de la noche sale y resulta que se encuentra con un objeto para darlo identificado que lo está persiguiendo con tanto miedo que tiene que llegar a aterrizar de emergencia en Manises el cual después salen los cazas empiezan a perseguirlo y que cuando el ovni parece ser que quiere dejar de jugar o parece que está jugando con aquellos cazas de la Armada Española parece ser que desaparece sin más y pues no se sabe mucho más lo que sí que es cierto que incluso personas que estaban en el propio Manises podrían llegar a ver aquella luminosidad y este mecánico como dices consiguió fotografiarlo saliendo prácticamente de las aguas del mar Balear. Cuando visualizamos una imagen de lo que parece ser el epicentro de este triángulo del silencio esa isla desvedrá en Ibiza Raúl con perdón y sin falta de respeto absolutamente a nadie no es una isla que resalte no es una isla que llame la atención sencillamente parece un pedrusco en medio del mar. Y esto es lo más curioso porque dicen que su arena es rojiza y de hecho no es volcánica no se sabe bien cómo surgió este islote como bien estás diciendo porque es un islote mitad del mar muy cerquita de Ibiza y el cual no se sabe cómo se surgió como te he dicho antes incluso se hablaba de que Val tenía su domicilio ahí y de hecho a día de hoy todavía se sigue adorando a Tanit que es la deidad que es la esposa del dios Val y recordemos que por ejemplo que el dios Val incluso en época judía los judíos antes de su dios también adoraban a Val hasta que hicieron el cambio o sea que Val fue muy nombro también en aquella época y Val fue pues bueno aquel dios mítico primigenio que tuvo la humanidad Como decía anteriormente si el Triángulo de las Bermudas sobre todo es conocido es por esa desaparición tanto de aviones como de navíos ¿encontramos algo similar Raúl en este Triángulo del Silencio? Hay mucha leyenda con el tema de desaparición de barcos sí que es cierto que apareció un barco completamente quemado y que la tripulación no estaba esto se ha saludo siempre además apareció en las costas de Castellón era un marco bastante grande lo que ocurre que sí que es cierto que bueno lo típico del mundo del misterio se dice no había tripulación y demás bueno yo creo que a lo mejor no tenían que transportar lo que transportaban o vete a saber lo que pasaría el tema de piratería o lo que fuera lo que fuese pero independientemente de todo esto lo que te digo si quieres que tomemos la vertiente de desapariciones en sí Jorge no es que haya habido como en el triángulo de las Bermudas ha habido desapariciones que si quieres un día podemos tocar en lo que son las costas incluso catalanas como por ejemplo un avión un DC-3 del ejército español que desaparecieron dos aviones bueno perdón un avión con dos pilotos muy expertos americanos que iban también hacia la parte de Frankfurt pero no sabía decirte encasillarte directamente lo que sería por ejemplo en el tema digamos de Baleares sí que te puedo por ejemplo comentar el caso de de Francisco Simo George además era de Tarragona y estaba fincado en Murcia este es un caso muy curioso porque este hombre saltó a la fama incluso en el año 1966 porque fue la persona que localizó la bomba que había caído en Palomares no sé si lo recuerdas Jorge todo esto cuando cayó aquella bomba que estaban recargando el avión bueno pues este hombre se hizo famoso por aquel acontecimiento pero es que curiosamente el 12 de octubre del 69 es decir tres años después a la altura del Cabo Cope cerca de Murcia prácticamente tenía unos 200 kilómetros de la isla de Mallorca digamos en la parte del mar que se dieron las 124 metros de distancia resulta que él estaba faenando salió a las 5 de la mañana está faenando y de golpe algo se engancha en las redes algo tan potente que empieza a arrastrar el barco hablamos de un barco que pesaba unas 70 toneladas y tenía unos 20 metros de eslora total que Panko el de la bomba como fue conocido por localizar aquella bomba en las costas pone sus motores a todo trato a toda marcha para intentar ver que se había enganchado en las redes pero aquello seguía tirando de ellos seguía tirando y los iba arrastrando hasta las costas de Algeria de hecho incluso tengo la entrevista íntegra que se le pudo hacer a este hombre total que ante la desesperación de que algo le estaba arrastrando llamó a la comandancia se puso en contacto con el ejército y dije mira si tenéis algún submarino o algo resulta que igual me he enganchado o se han enganchado mis redes y me he estado arrastrando hasta Algeria total como era conocido como te decía por el tema de la bomba salieron en su busca diferentes barcos remolcadores barcos de guerra un submarino y helicópteros que transportaban a militares bueno pues todo esto estuvo prácticamente arrastrándolo hasta las 10 de la noche hasta que llega el momento que aquellos barcos empiezan a tirar sondas empiezan a tirar como bombas directamente lo que se llama en el mar para ver que podía ser o que dejaba de ser y este problema cuando se ponen digamos más firmes en el ejército en este sentido Francisco dice que relata que nota como una sacudida enorme una sacudida de que su red estaba a 900 metros de profundidad que esto es un alto muy importante y que hay como una sacudida enorme y empiezan entonces queda como liberado empiezan a tirar de los cabos y suben toda la red y se encuentran que los cabos principales las cuatro cuadras principales que estaban a 900 metros de profundidad es como si unas tijeras hubieran unas tijeras enormes hubieran cortado aquellos cabos curiosamente ningún submarino de aquella época podía bajar a más de 900 metros de profundidad porque por la presión hubiera estallado o sea nos encontramos que había algo enganchado en las redes de Francisco de Paco de la Bomba algo que lo estuvo arrastrando un barco de 70 toneladas y 20 metros de eslora lo estuvo arrastrando hasta las costas de Algeria que cuando el ejército se puso en plena faena aquello pegó una sacudida y rompió las cuerdas como si fuera un cutes como si fueran las tijeras a 900 metros de profundidad y que cuando Paco incluso estaba volviendo por la radio que tenían como había mucha había prensa que habían salido los barcos de guerra habían salido los submarinos los helicópteros y demás comentaron le comentaron a Paco por favor cuando llegues ahí no comentes nada de todo esto que ha pasado entonces claro él preguntaba si hubiera algún submarino o algo y le dijeron no 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 hay ningún submarino no hay ningún tráfico en esta altura y a día de hoy ni siquiera americano que tenemos contacto directamente con ellos así que no sabemos bien qué fue lo que pasó pero ese 12 de octubre de 79 algo arrastró el Agustín y Rosa de 20 metros del Lora y 70 toneladas hacia las costas de Algeria y por más que pusieran los motores en toda marcha aquello seguía tirando brújulas que se descontrolan palomas que no regresan objetos voladores que emergen del agua volviendo a este islote de 385 metros de altura algunas personas Raúl lo asemejan con las pirámides de Egipto con Stonehenge o incluso con los Moais de la isla de Pascua es decir que le atribuyen una cierta energía como si fuera un punto energético de la tierra tú qué opinas al respecto de esto hombre las pruebas nos dicen de que algo ocurre evidentemente algo está ocurriendo en este mar la de Ar concretamente parece ser que Esvedra es un punto energológico ¿por qué? porque hablamos de que gran parte de las visiones gran parte de las experiencias también se tiene en Esvedra como te he dicho hace poco Rosmarie que también decía que sus agujas se empezaron a descontrolar le ocurrió muy cerquita de Esvedra luego tenemos el dato también de un turista alemán que iba con su barquito tranquilamente navegando por cerquita de Ibiza en la isla de Esvedra algo impactó en su barco algo submarino impactó en su barco de forma de manera que acabó hundiéndose y él acabó en las costas prácticamente también de Castellano-Valencia no recuerdo bien con su Zodia es decir algo que iba por debajo del mar impactó con tal brutalidad que él tuvo que saltar con su Zodia y llegar como pudo hasta las costas hasta las costas españolas estamos hablando mucho del islote de Esvedra en Ibiza pero si tendemos una línea recta hacia ese otro punto energético al parecer que está en Alicante ese peñón de Ifac cuando lo visualizamos no es muy distinto a la isla de Esvedra sí, sí totalmente de hecho ya te digo que el triángulo ellos estadísticamente amplían lo que es un triángulo pero sí que es cierto como digo yo que o la sensación que me está dando a mí Jorge en esta investigación que he estado realizando durante mucho tiempo que va más allá de lo que sería un triángulo es decir lo de Paco son 200 kilómetros por debajo o sea Islas Baleares pues a lo mejor hay una distancia de 100 kilómetros más o menos en la línea del mar pero no quiere decir que esto no ocurra es decir que lo mismo que le pasa a los pescadores de Mallorca le ocurrió también a Paco a la altura del Cabo Coppe más cercano a la que sería Murcia con lo cual pues te digo que realmente como triángulo triángulo no sabría decirte si es triángulo triángulo pero sí que es cierto que esa zona concretamente lo que abarca el contorno o el entorno de las Islas Baleares pues sí que es verdad que tiene parece ser que esa casuística primero electromagnética y segunda de esos objetos submarinos mira fíjate estos de los objetos submarinos recuerdo además con Jorge Cuello director además de la revista Tanita y en Ibiza y que ahora tiene gato negro en Madrid que me explicaba que un policía de allí de las islas no podemos decir el nombre evidentemente pues estaba viajando de isla a isla en típico barco que va de isla en isla pero bueno ya los oyentes lo saben y curiosamente pues él salió a fumar su cigarro a la prueba del barco y de golpe vio pues como una luz iba directamente hacia donde estaba por debajo del mar claro él incluso tiró el cigarro y se agarró a la barandilla como podía porque se pensaba que lo que fuera lo que fuese iba por debajo del mar iba a impactar contra el barco y los iba a hundir y aquello ya te digo yo un policía que trabaja en las islas tuvo también esta experiencia es decir que yo creo que mucha gente tiene este tipo de experiencias de contacto o que en algún momento ha podido ver algo por lo menos extraño y fíjate que incluso estoy hablando con Domingo también de las Baleares que igual nos escucha también en el programa y también bueno él tenía un blog en el cual hablaba de esta casuística del fenómeno ovni tanto osni como ovni y curiosamente la gente empezó a comentarle comentarles a poner diferentes experiencias que había tenido con lo cual te das cuenta pues eso de que desde el año 2006 del año 2007 2008 2009 2012 2015 la gente va colocando sus propias experiencias porque le ocurre algo busca de internet a mejor encuentra el blog y como ve que la gente está colocando esas experiencias pues ellos también van a colocar esas experiencias y la verdad que todas son impresionantes de poder leer incluso en alguna ocasión poder escuchar a la persona como te explica esta casuística si algo estamos aprendiendo a lo largo de todos estos años es que cada vez que hablamos de objetos voladores no identificados precisamente parece que cada vez son menos eso objetos voladores no identificados y más luminarias extrañas que se mueven a velocidades de vértigo cuando hablamos de estos osnis en este triángulo del silencio hablamos de objetos físicos puros y duros Raúl o hablamos también de luminarias extrañas bueno en principio podemos hablar de luminarias en ocasiones podemos hablar de que los ecos de los radars incluso que tenemos el Puig Mayor ahí al lado con la base Eva 7 también en ocasiones detecta de hecho tenemos al comandante Crespi que nos decía Pedro Crespi nos decía que él había detectado en el Puig Mayor el Eva 7 cuando estuvo en el 75 que pasaban objetos volando a 540 kilómetros por hora eso detectado por el radar del Eva 7 por ejemplo es cierto que luego ha habido la desclasificación del tema ufológico creo que fue el año 2014 en la cual nos encontramos dos ovnis camino del Mahón el 24 de octubre de 78 sobre las 20 30 horas un comandante del vuelo aviaco A0203 se pone en contacto con todo el control de Mahón para iniciar maniobra de aproximación y el incidente motivo de la comunicación detecta dos aeronaves a su izquierda a una altura o inferior a 500 pies luego nos encontramos también con luces con reflejos y ecos el 6 de febrero de 79 el buque Tamames divisó luces con reflejos amarillos y rojizos y ecos en su pantalla del radar inmediatamente puso prueba hacia el punto para semejanza de las luces con señales de emergencia el buque Tamames en un momento dado le parecía que alguien estaba pidiendo emergencia y no fue el caso eran ecos difuminados en la prueba luego vamos el 14 de febrero de 79 lo mismo ocurre en el vuelo AF 530 la observación de una bola blanca con reflejos verdes y muy brillantes todo esto estoy hablando de desclasificación del ejército español que en su día años 70 como ves la visión de objetos tanto en los cielos como en el mar resulta que no los encuentras pero fíjate que si nos vamos un poquito más atrás en la guerra civil 80 soldados y oficiales del bando nacional pudieron visualizar tres grandes objetos en la fortaleza de Poyenza estaban allí como de guardia y se juntaron con tres grandes objetos surcando los aires y que no tenían explicación tampoco de poder dar aquello quedó como en aquellos archivos de guerra de que estos 80 soldados y los oficiales llegaron a visualizar esto y no sabemos qué conclusión sacar o realmente qué es lo que era así que nos encontramos que el ejército en este caso español pues en su desclasificación como digo siempre desclasifica lo que quieren lo que son visiones como decimos de aviones o aviones que están viendo luces no más allá del contacto como por ejemplo has dicho el caso de Hommel y por ejemplo sí que hay un caso muy curioso si quieres para rematar Faena o rematar lo que sería esta pequeña entrevista ¿te parece Jorge? te hablo del comandante Miguel Bañuls antes estaba Pedro Crespi que también decía el tema este pues comandante Miguel Bañuls también está en el EVA 7 y justamente el 3 de octubre 69 sobre la el 3 de octubre de 1969 a las 6 y cuarto bueno pues coge con su mujer la ruta Palma de Mallorca Valladolfar con su esposa y a 11 kilómetros de ruta una luz potente parece ser que la tiene justamente delante Jorge él en un primer momento se piensa que es un camión un camión con las luces largas y que va en sentido contrario con lo cual que es lo que piensa este hombre nos vamos a matar aquí nos van a atropellar curiosamente aquella luz se va acercando poco a poco más poco a poco más poco a poco más y justamente pasa por encima de lo que sería este coche un Ford Fiesta que tenía pasa que encima de la Ford Fiesta el hombre aquel comandante Miguel Bañuls se queda alucinado sale del vehículo y se cuenta que su vehículo Jorge estaba en sentido contrario es decir cuando aquel objeto fuera lo que fuese aquella luz pasó por encima de su vehículo lo giró completamente en sentido contrario luego él tuvo otra experiencia estando en el Llevas 7 que vio como emergían y se sumergían diferentes luces en el mar Balear y curiosamente en el año 1995 Miguel Bañuls sale a pescar con su barquito y hasta ahí podemos leer es decir se encontró su barca se encontró con sus aparejos de pesca se encontró que estaba a unos 15 metros de profundidad pero por más que se hizo la búsqueda nunca se encontró el cuerpo del comandante Miguel Bañuls es uno de los misterios que mucha gente dice que se la atusieron dejaron de atusir o no se lo llevaron o no se lo llevaron pero sí que es curioso que tuvo esas dos experiencias este hombre se centró mucho en el tema ufológico porque quedó alucinado un poco de esa experiencia que tuvo en el coche con su mujer en ese Ford Fiesta y aquella visión que también tuvo de aquellas luces que podía ver desde el Eva 7 y se obsesionó con el tema ufológico y pues mira en el año 1995 sale a pescar y jamás regresó a su casa Jorge Raúl Sacrés finalizamos aquí nuestra charla sobre el triángulo del silencio un lugar como vemos muy misterioso y que lejos de estar resuelto este enigma parece que cada vez va a ir encrechendo compañero como digo un placer que hayas estado al otro lado del hilo telefónico y nos escucharemos una próxima vez un fuerte abrazo un abrazo Jorge un placer y ahora queridos amigos no os perdáis la segunda parte de nuestro informe enigma de esta semana porque vamos a desvelar que son esas luces que vemos en el cielo y que tanto revuelo están causando el proyecto Starlink de la compañía SpaceX de manos e incluso tenemos filmaciones desde la estación espacial internacional y los más atrevidos afirman que es una prueba irrefutable de que nos están invadiendo los aliens sin embargo queridos amigos para nada es así tiene una explicación muy lógica y enseguida sabréis cuál es hablamos a continuación del proyecto Starlink de la compañía SpaceX con Fran Escandel esta semana la empresa SpaceX lanzó 60 satélites más pertenecientes a la red Starlink con la que pretende proporcionar internet de alta velocidad a los usuarios de cualquier parte del mundo a la fecha ya hay 240 de estos aparatos y el objetivo es poner 1600 en órbita a continuación les contamos los detalles de nuestro Zoom claro Claudia porque hace algunos días las redes sociales de México y Centroamérica se llenaron de comentarios sobre unas misteriosas luces alineadas en el cielo misiles ovnis o el fin del mundo eran las preguntas que se hacían los usuarios pero el misterio tiene una explicación científica eran los satélites Starlink lanzados a principio de enero por la empresa estadounidense SpaceX gracias a la aplicación en línea Celestrack que permite monitorear en tiempo real el movimiento de satélites y otros cuerpos en órbita lanzados desde la tierra se encontró la ruta de los satélites de la red Starlink que despegaron el pasado 6 de enero en un cohete Falcon 9 desde Cabo Cañaveral en Florida según el sitio web parte de este lote de 60 satélites orbitó sobre México el pasado 9 de enero y también se lo pudo ver orbitando sobre Centroamérica y México esa misma noche los satélites Starlink son lanzados en lotes por lo que durante los primeros días se los puede observar en fila y a simple vista pero debido a su recorrido en espiral con el que tardan alrededor de 90 minutos en dar una vuelta completa a la tierra y conforme se pasan los días se van separando entre sí para cubrir distintos espacios geográficos lo que obviamente hace más difícil poder distinguirlos en el cielo la red de satélites de Starlink de la firma SpaceX propiedad del millonario suafricano recordemos Elon Musk que es un proyecto que busca crear una red global de internet de banda ancha y alta velocidad a los lugares donde el acceso justamente ha sido sumamente difícil caro o es totalmente ausente el pasado 6 de enero SpaceX lanzó su tercer lote de mini satélites Starlink los dos primeros lanzamientos se realizaron en mayo y noviembre del año 2019 y la compañía con sede finalmente en California hasta ahora ha recibido la autorización de Estados Unidos para lanzar 12.000 satélites en varias órbitas diferentes y ha solicitado por su parte el lanzamiento de hasta 30.000 más este miércoles 29 de enero SpaceX lanzó un cuarto lote de los satélites también desde Cabo Cañaveral en Florida Buena mañana de miércoles aquí la 94.5 con el informe matinal de short de la posición Surrey será una lluvia de meteoritos sin precedentes ahora sabemos que los meteoritos caerán junto a la costa de diferentes está previsto que un pequeño grupo de meteoritos penetre en nuestra atmósfera la comunidad científica trabaja para explicar el fenómeno evacuaciones por todo acaban de impactar dos o tres meteoritos por lo visto hay algo como unas figuras oscuras parecen ser de naturaleza mecánica Lucas huelde por favor huelde cuando invades un lugar por sus recursos eliminas a toda la población indígena ahora mismo nos están colonizando hemos perdido la comunicación con Tokio Rio y Nueva York no podemos perder Los Ángeles que coño es ese tazo replegados replegados somos cinco tres niños vienen unos civiles no podemos llevarlos no caben hay niños querido Fran Escandel bienvenido de nuevo a Informe Enigma ¿cómo te encuentras? hola muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación muy bien perfectamente aquí ya cumpliendo mi décima semana de confinamiento voluntario en mi caso gracias centrémonos en el proyecto Starlink de la compañía SpaceX querido Fran como he dicho en otras intervenciones ahora debido a este confinamiento obligado por el coronavirus COVID-19 tenemos más tiempo para mirar al cielo y es aquí cuando estamos encontrando anomalías que antes pues o pasaban desapercibidas o no sabíamos que estaban ahí pero los gurús de la ufología algunos de estos expertos aseguran que es una flota de ovnis que ha venido para invadirnos pues si ese es el caso me lo estoy perdiendo porque desgraciadamente yo que tengo aquí cielos muy oscuros donde resido pues me lo estoy perdiendo y no he visto yo absolutamente nada a menos de que pues haya una especie de privilegio para poder ver estas cosas no he visto nada desgraciadamente lo que sí puedo decir es que ante ayer el miércoles en este caso el miércoles 22 pues se hizo un lanzamiento de 60 satélites más a la red Starlink con lo que ya suman 420 ¿ok? estos 420 a la fecha que estamos de aquí a final de mayo de este año 2020 tendría que haber 1000 ¿ok? y luego veremos después porque esto no se queda aquí de aquí al 2027 debería haber hasta 12.000 satélites en esta red específica que es en este caso Starlink bueno ¿y qué es Starlink en este caso? pues Starlink es simplemente una gigantesca red de satélites pequeños no son muy grandes que emiten en banda ancha súper rápida a ciertos puntos de la tierra en la superficie del planeta ¿no? que son de bajo coste que son de alto rendimiento ¿ok? y que pues simplemente de lo que se trata aquí es de digamos que de implementar eso sí un sistema de comunicación de internet o acceso a internet gradualmente por supuesto a lugares pues que son así un poco remotos en el planeta para empezar por ahí pero la pregunta querido Fran es ¿qué es lo que está viendo la gente cuando cae la noche en el cielo? claro lo que la gente está viendo de hecho la cadena CNBC en los Estados Unidos utiliza un utilizó un símil para describir lo que la gente estaba viendo dijo que parecían un montón de ovnis en un palito atravesados por un polito porque van todos ¿no? al unísono viajando todos a la misma velocidad al mismo tiempo y a la misma distancia curioso el símil que ha utilizado la CNBC de verdad en verdad la cuestión aquí es que lo que están viendo también es que en vez de tener ¿no? tiene tiene mucho sentido en vez de ver el un un solo satélite grande en este caso ¿ok? que pueda digamos que proveer de servicios de conexión a internet sufriendo una cobertura limitada porque es solamente un dispositivo lo que hace SpaceX Starlink en este caso sus satélites es que digamos que separan la carga ¿no? lo que hacen es distribuir la carga en 12.000 o será hasta 12.000 satélites más pequeños formando entonces una capa hasta unos 350 kilómetros sobre la superficie del planeta ¿no? lo que haces es que aseguras que haya conexión siempre y lo que haces es que en vez de que haya por ejemplo ¿no? digamos que tienes una carreta tirada por bueyes de alguna forma ¿qué es lo que pesa más? una gran caja en la carreta que pesa 100 kilos o 20 cajas de 5 kilos pero que están repartidas de otra forma bueno eso es una metáfora que habría que analizar la cuestión es que para descargar eso ¿ok? para descargar eso es mucho más fácil hacer 20 cajas de 5 kilos que una gran caja de 100 kilos para que nos expliquemos ¿no? para que lo entendamos ¿cuál es el principio detrás de esto? Has dicho una cosa Frank que parece que no puedan ir de la mano altas prestaciones bajo coste corrígeme si me equivoco pero estamos ante una especie de prodigio de la tecnología en cuanto a estos satélites hablamos tienen sensores para regular su velocidad para regular su situación en caso de que una estrella los tape o en el caso de que bueno que se vean amenazados por una especie de cometa o asteroide o algún tipo de resto de basura espacial es decir que ellos mismos tienen una especie de inteligencia para poder autorregularse la posición ¿esto es cierto Frank? Sí, bueno ya lo hemos visto es decir de que sean de alto rendimiento y de que sean de el rendimiento el alto rendimiento no tiene por qué estar divorciado digamos de un bajo coste los costes van bajando porque eso siempre es lo que sucede al principio es muy alto y luego los costes van bajando que es es hasta una ley de la naturaleza y en este caso si son un prodigio tecnológico lo que sucede con esto por ejemplo aquí en el planeta pues aquí en el planeta utilizamos la palabra biodegradable ¿correcto? pues ok es decir es un producto que yo puedo echar lanzar en la taza del inodoro en este caso y eso se va a deshacer y no va a tener ninguna consecuencia adversa en el medio ambiente pues aquí pasa exactamente lo mismo primero lo que sucede con estos satélites es que SpaceX en este caso ha conseguido un permiso del departamento de defensa de los Estados Unidos para tener lo que se llamaría un mapeo de la basura espacial basura es decir restos de antiguos satélites o equipo que andan por ahí dando vueltas ¿no? para que para que no vaya a haber ningún ningún choque con alguno de los satélites o vaya a ser perjudicado alguno de ellos etcétera ¿no? eso por una parte y por otra parte es que cuando ya los satélites son vamos a decir desechables atmosféricamente hablando no hay un término para definirlo todavía lo que sucede es que cada uno de estos satélites cuando ya deja de funcionar funcionan con energía solar básicamente ¿ok? despliegan y mucho de lo que estamos viendo en el cielo tiene que ver con el reflejo que hay ¿no? de la de esa sobre los paneles solares en este caso bien lo que sucede entonces es que cuando empieza a entrar en la órbita de la tierra se incinera prácticamente y los materiales con los que está construido podríamos decir que de alguna forma que son biodegradables desaparece al 100% directamente entonces no tiene ninguna repercusión ni está en este caso por ejemplo va a afectar hacer más basura espacial ahí en la en el ahí afuera ¿no? donde están todos estos satélites de otros países de defensa de comunicaciones etcétera en eso consiste básicamente cuando escuchamos hablar del proyecto Starlink e investigamos un poco descubrimos que al parecer la finalidad de esta constelación de satélites llevada a cabo por Elon Musk no es más que llevar internet a lugares que ahora mismo son inaccesibles digamos un claro ejemplo como el desierto del Sáhara o el Amazonas por poner algún ejemplo pero Fran la gran pregunta es ¿quién le da autorización como digo a Elon Musk que es el presidente de la compañía de automóviles Tesla para poner estos satélites en el cielo que el cielo es un digamos un dominio de todo el mundo es decir ¿quién tiene la potestad de lo que se pone ahí arriba o no se pone ahí arriba? sí entiendo perfectamente la pregunta lo que sucede es lo siguiente el espacio aéreo de un país digamos de una nación en este caso ¿no? un estado-nación o por ejemplo de la Unión Europea ¿no? el espacio aéreo llega aproximadamente hasta los 100 kilómetros ¿ok? que se supone que es lo que se denomina la línea Karman que se supone que esta es la línea ¿no? que divide a la atmósfera del espacio exterior de alguna forma no está regulada al 100% todavía pero a partir de los 100 kilómetros no es un espacio aéreo nacional por lo tanto no tiene más allá de los 100 kilómetros no estás invadiendo el espacio aéreo de ningún país sí a lo mejor estamos invadiendo el espacio aéreo no bueno el espacio aéreo no sino el espacio nocturno de las personas que les gusta ver el cielo nocturno de alguna forma bueno aunque en realidad esta línea está casi unos 30 kilómetros me parece pero esos 100 kilómetros es el techo por decirlo así el techo del espacio aéreo ok se entiende una de las cosas que han estado haciendo con Starlink y otras empresas que van a entrar también muy pronto al mercado o ya han entrado al mercado pero no con la digamos que con la fuerza con la que ha entrado Starlink de SpaceX una de las cosas que están haciendo cada digamos que cada batch que se llama cada digamos que cada producción o cada unidad de producción de satélites que están haciendo van iterando van mejorando la tecnología que van enviando poco a poco es decir no los haces todos de una sola forma los vas iterando los vas mejorando una de las cosas que están mejorando por ejemplo es como el coating que se llama que es la es como decir el barniz vamos a decir entre comillas el barniz que le ponen a la parte de afuera a la superficie del satélite en este caso para que brille lo menos posible una vez que esté allá brille lo menos posible es cierto que hay que ser sensibles a lo que a las personas que no quieren estar viendo pues estas estelas de luces por ahí creyendo que es otra cosa o queriendo decir que son otra cosa no hay que dar tampoco esa excusa y hay que dejar también lo más limpio posible el cielo de la noche estamos totalmente de acuerdo al respecto en principio se trata de eso se trata de llevar servicio de internet a zonas remotas lo que pasa es que va a empezar por etapas es decir SpaceX Starlink en este caso va a empezar a hacer pruebas pruebas beta se llama en este caso un beta privado va a empezar a hacer ese tipo de pruebas en unos tres meses que es cuando tenga ya aproximadamente mil satélites en órbita ok entonces esto fue anunciado de hecho fue anunciado ayer fue hecho el anuncio entonces lo que lo que se espera es que incluso en algunas zonas de la frontera entre Canadá y Estados Unidos por ejemplo y en otras zonas del planeta estos centros que están ahí colocados o con otros o con otras empresas de telecomunicaciones con las que puedan tener ellos contratos van a hacer una prueba de recepción de datos por ejemplo entonces esto va a ir sucediendo paulatinamente hasta que llegue a una prueba una prueba beta pero público en este caso ellos esperan hacerlo dentro de seis meses para la entrada del otoño prácticamente y de hecho lo que dices el ejemplo que pones por ejemplo de que en el medio del Sahara que haya cobertura de internet bueno y eso para qué eso para qué serviría es que aquí podemos especular muy inteligentemente porque si tú tienes de este tipo de zonas donde además existe una tecnología que no tiene que ver con Starlink como por ejemplo uno de los proyectos que Arabia Saudita está llevando a cabo que está casi terminado prácticamente que es Mazdar City que se llama y Mazdar City es una ciudad para unos dos millones de habitantes que es totalmente libre de emisiones solamente se funciona con energía solar geotérmica eólica entonces si tú tienes una instalación que puede estar que puede funcionar con energía que puede funcionar o tiene por ejemplo acceso a acuíferos no sé si en el Sahara puede haberlo a profundidad pero tú podrías estar construyendo ciudades en el continente africano en el Mediterráneo en el continente africano en este caso o podrías estar construyendo ciudades en sitios muy áridos del norte de Mongolia por decirlo así o el desierto del Gobi donde como ya hay una comunicación puedes perfectamente construir ciudades ahí evitar la superpoblación en áreas costeras y tienes además un servicio de internet de alta velocidad que es simplemente envidiable eso es una especulación a futuro y puede ser posible no me extraña no me extrañaría tampoco que eso fuera uno de los planes y no solamente de Elon Musk a través de su empresa SpaceX Starlink ¿y por qué Elon Musk el presidente como ya he dicho anteriormente de la compañía de automóviles Tesla decide pasarse a los proyectos aeroespaciales? si muy bien pues bueno SpaceX es una primero hay que decir que SpaceX es una empresa privada que tiene una serie de contratos millonarios e increíblemente efectivos en cuanto a la relación coste calidad con NASA en este caso que es una institución pública y civil lo digo por lo del espionaje civil NASA es civil para las cuestiones militares existe en Estados Unidos en este caso existe DARPA ok SpaceX tiene tiene digamos que cuatro cuatro sitios desde donde lanza los cohetes para no tener que digamos que están espaciados físicamente para por si hay alguna otra actividad porque más que todo son bases de la hay dos bases de la fuerza aérea me parece bueno pues la fuerza aérea de la estación de la fuerza aérea de Cabo Cañaveral que está en Florida en este caso el centro espacial Kennedy que también está en Florida ok la base de la fuerza aérea de Vanderburgh que está en California y la otra que está en Boca Chica en Texas y es desde estos mismos lugares desde donde se controla ok entonces vemos que SpaceX es una es una empresa que tiene pues contratos para esta cuestión tiene contratos con NASA con la fuerza aérea para tener entonces parte de su personal ahí porque tiene que estar ahí porque además está trabajando con NASA en este caso y los controla desde ahí específicamente otras de las teorías o hipótesis que hacen referencia a este proyecto Starlink dicen que bueno que esta constelación de satélites se ha puesto en órbita ni más ni menos que para espiarnos bueno la cuestión es que para espiarnos ya hay suficientes satélites de comunicaciones ahí que pertenecen a instituciones gubernamentales de 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 países no sé para qué habría que espiarnos más es una tecnología que ya existe el de espiarnos bueno el de espiarnos no sé hay algunas personas que no sé si es que sienten la necesidad de que de que les espíen o que hacen algo inconveniente para que les espíen o para que les censuren o se sienten tan increíblemente importantes que es que tiene que venir un gobierno o una especie de de cabal secreto de 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 algo porque para para espiarle nada de lo que nosotros podamos decir aquí es vale la pena incluso espiar ok esto es lo que estamos hablando es una información verificable en este caso e incluso en la más ridícula de las teorías de la conspiración ya hemos hablado de eso hace un momento ok nada de eso tiene nada de censurable de hecho muchas de estas teorías de la conspiración debo decir esto que no tiene que ver con Starlink pero aprovecho muchas de estas teorías de la conspiración que andan por ahí especialmente con la pandemia son de hecho productos de 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 o y o de desinformadores y o de elementos propagandísticos directamente y una vez hace lo de la lo de la 5G ha sido siempre más propaganda que otra cosa ok porque no ha habido un país ahora mismo o una empresa no un país no pero una empresa que domine el mercado mundial no es bueno que una sola empresa domine el mercado mundial hablando hablando y hablando de eso del espionaje estos son satélites de telecomunicaciones que de hecho tienen una característica y voy a hablar un poco de esto hemos dicho anteriormente que la forma en la que en la que van a operar esta constelación de satélites es que tienen la digamos que la señal distribuida en vez de que haya solamente uno uno una un grande un satélite muy grande haciendo toda esta misión hay cientos de satélites y habrá miles de satélites haciéndolo al mismo tiempo para que no se pierda la comunicación ok la forma en la que en esa forma de trabajar viene de un sitio lo que se está haciendo es emulando emulando he dicho a lo que se denomina el blockchain o la cadena de bloques que la cadena de bloques ahora mismo es la arquitectura de datos sobre las cuales se sustentan las criptomonedas pero las criptomonedas no esto no es un tema que hay que tocar aquí ahora mismo no pero quitemos la criptomoneda no y dejemos entonces solamente la estructura de esos datos la arquitectura de esos datos imaginemos que es como una carretera esa estructura de datos ok la cadena de bloques es una carretera ok entonces tiene dos puntos el de salida y el de llegada y esos dos puntos de salida y llegada de esta carretera son únicos es decir tú y yo ahora mismo ¿no? pues yo soy el punto A y tú eres el punto B y vamos a firmar un contrato tú y yo ok y ese contrato se puede hacer a través de una carretera llamada blockchain o cadena de bloques yo te envío a ti un contrato tú lo firmas tú y yo sabemos que lo hemos firmado y digamos que en el campo que está en esa carretera hay tiendas a los lados de la carretera y en cada una de las tiendas va a haber un papelito un cartel que diga el punto A y el punto B ok se han enviado un contrato y lo han firmado anónimamente en todas las tiendas es decir en toda la red puede haber 100 200 1000 10 millones 50 millones de ventanales por ejemplo donde va a haber un recibo de la de la transacción que tú y yo hemos hecho sin intervención de nadie más y es muy curioso que Starlink el principio de cómo está funcionando sea exactamente ese que es como si fuese una cadena de bloques es decir es una comunicación de una empresa privada a un centro de recepción en la superficie del planeta un centro X en la superficie del planeta que empezará en privado y luego será público a través de normal convenios y contratos con operadores de telecomunicaciones por ejemplo una empresa que es ahora mismo en Sudáfrica tiene que ver un posible contrato que vayamos a tener nosotros ojalá estamos ahí cruzando todos los dedos pero Sudáfrica por ejemplo la empresa francesa de telecomunicaciones que es Orange Telefonía Móvil y tal es muy fuerte ahí tiene mucha aceptación entonces esta sería una prueba para que ver la potencia que puede tener la recepción de la señal ahí y voy a añadir un trozo más de información aunque no tiene que ver con la pregunta que has hecho pero creo que los oyentes pues podrían apreciarlo ok entonces hablamos de que es una tecnología inalámbrica de quinta generación 5G que se llama ¿correcto? muy bien para no hablarlo en términos técnicos y que todos nos podamos entender perfectamente vamos a ir a la que existe ahora mismo aunque la 5G va naciendo solapadamente va primero instalándose y va aumentando su intensidad a través de la misma red 4G hasta que sea totalmente 5G ok entonces en una red 4G a tope como se dice popularmente en una red 4G nosotros por ejemplo en casa en un router lo podemos ver pues digamos que una buena velocidad sería 10 ¿qué puede ser? 10 megabytes por segundo por ejemplo inalámbrico estoy hablando ok bien la velocidad en inalámbrico que tiene una red 5G es de un gigabyte por segundo ok gigabyte por segundo es decir nosotros podríamos con un gigabyte por segundo nosotros podríamos no sé hablo de esto lícita y legalmente nosotros podríamos bajarnos yo que sé Juego de Tronos por ejemplo desde HBO se puede bajar Juego de Tronos todas las 8 sí que son 7 8 temporadas podría bajarme todas las temporadas en aproximadamente 3 minutos así a esa velocidad entonces de lo que estamos hablando aquí es de un servicio que no es de espionaje es un servicio de telecomunicaciones para facilitar la velocidad que se está necesitando ya esa velocidad que no es un lujo es una necesidad ok porque digamos que la red 4G se está agotando se está terminando ya como se agotó la 3G como se agotó la 2G como se agotó la 1G ok hay más digamos que hay más dispositivos conectados por ejemplo en una red 4G por ejemplo eso por unidad de superficie imagínate que en un metro cuadrado tú puedes conectar hasta 4000 dispositivos por kilómetro cuadrado en una red 4G ¿correcto? bien con una red 5G funcionando puedes conectar un millón de dispositivos por kilómetro cuadrado y eso lo que significa es que en un kilómetro cuadrado un millón de dispositivos que pueden ser tu portátil por ejemplo tu teléfono móvil pues no sé la ¿cómo se llama? de estas refrigeradoras que venden ahora que se conectan a internet y que te dicen oh has bebido mucho zumo de naranja oh tienes que comprar carne etcétera y que pueden hacer la compra por ti incluso eso ya existe todo eso lo puedes tener conectado porque eso requiere potencia y requiere velocidad es decir para estas personas que están hablando de espionaje de que Starlink es de espionaje señoras y señores o nos vamos a la 5G o volvemos a las señales de humo esto es muy simple estoy seguro querido Frank que tú al igual que yo y al igual que todos los oyentes te habrás dado cuenta de esta gran masificación que hay de publicaciones y de vídeos en Youtube en torno a lo malo que es el 5G y hay personas que aún aseguran que precisamente el coronavirus está provocado también por el 5G ah sí claro lo del lo del coronavirus y y la supuesta relación que tiene con la 5G que es una tecnología inalámbrica de 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 transmisión simplemente eso es lo que es de quinta generación ¿no? bien me parece recordar que fue en el año 1967 que la teoría de la conspiración del término teoría de conspiración nació como tal simplemente eso fue recuerdo haberme documentado que este era un término que los jefes de estación de la agencia central de inteligencia tenían que usar para desprestigiar o para acallar de alguna forma aquellas voces que se alzan aquellas voces de instituciones o organizaciones o individuos o medios de prensa que se alzaban en contra de lo que concluía el famoso informe Warren que ya todos nosotros conocemos pues bien aquí está sucediendo el efecto contrario es decir se está utilizando el término teoría de conspiración para decir una ridiculez debo decir el el coronavirus es ya sabemos que es y lo venimos diciendo hace meses ya que es un virus artificial virus artificial que no no tiene por qué ser un arma biológica ok pero los virus artificiales se producen precisamente porque los laboratorios de ese nivel lo que hacen es comercializarlos sirven para probar vacunas para probar otro tipo de virus para múltiples exámenes para muchísimas cosas para muchísimas cosas y entonces lo que ha sucedido aquí toda la evidencia nos indica que lo que ha sucedido aquí es que esto no tiene nada que ver con Starlink pero bueno voy a hacer el pequeño excursus si me permitís y lo que sabemos es que un laboratorio de nivel 4 como el laboratorio perdón el instituto de virología de China con la sede cuya se le está en Wuhan lo que hace lo que sucede es que se le escapa el virus al famoso mercado este que está como a 4 o 5 calles de ahí nada más ok se le escapa y se arma la de la de San Quintín como dicen vulgarmente ok eso es el coronavirus toda la evidencia apunta ahí ok y la 5G no tiene absolutamente nada que ver con esto ni geopolíticamente hablando porque China nunca ha tenido el liderazgo de la 5G y otro día podemos hablar al respecto pero es falso afirmar que es que China como ha tenido el liderazgo de la 5G pues ha venido otro y le han metido el virus o que Estados Unidos le ha metido China le ha metido el virus a Estados Unidos es ha sido un gravísimo accidente del cual eso sí se han aprovechado muchos digamos que organizaciones gubernamentales para han aprovechado la oportunidad pero no significa es una consecuencia pero no significa que sea la causa no hay ninguna relación señoras y señores ninguna evidencia cero absolutamente es más son son básicamente son son violaciones a varias leyes de la lógica ok y eso es algo que le pertenece a Occidente las leyes de la lógica ok afirmar que una tecnología inalámbrica de quinta generación tiene algo que ver con un coronavirus con el SARS-CoV-2 llamado COVID-19 ridículo absolutamente si no me equivoco Fran Elon Musk hace escasos meses anunció que se retiraba o que abandonaba su cargo en la compañía de automóviles Tesla bueno había sido el digamos que el presidente ejecutivo de Tesla hasta hace hasta hace poco ok tuvo que dejar el cargo son cuestiones de 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 política y tuvo que ver esto más que todo por su salida a bolsa es decir en una empresa privada ahora pues se convirtió en una empresa cotizada que se llama aquí en España ok es decir tenemos que entender la mente de estos multi multimillonarios en el sentido de que son inversores son también inversores y son generadores de ideas y estas ideas se materializan en nuestro mundo material a través de planes de negocio no a través de ninguna otra forma los planes de negocio ok los planes de viabilidad financiera y económica es la forma en la que se materializan todas estas grandes ideas nos gusten o no eso es otra cosa pero se materializan así en el mundo material ok porque la industria aeroespacial vio una necesidad es decir tienes una una empresa como una empresa no perdón una institución como NASA en este caso que pues con unos costes altísimos donde está teniendo una serie de problemas especialmente al digamos que cuando cuando el programa del transbordador espacial pues digamos que ya no sale más empiezan a cortar a bajar costes bajar costes bajar costes y si lo que nosotros queremos y lo que debemos hacer de hecho es explorar el cosmos esta flota Starlink esta flota de satélite nos va a ayudar a tener un internet espacial también cuidado eso no es ninguna ciencia ficción ahora os digo de donde viene esa fuente fuente que pueden ir a verificar luego pues decía en este caso que esta gente generan ideas a través de planes de negocio y y vio una necesidad tal es así tal es así por ejemplo que vamos a ver empezamos ya a ver y vamos a ver en este muy cercano futuro una competencia contra Starlink en este caso porque tenemos ahí una empresa llamada OneWeb si más recuerdo el inversor principal era Richard Branson que también estaba financiando vuelos a la alta atmósfera vuelos hipersónicos a la alta atmósfera otra empresa llamada por ahí Telesat creo que es canadiense luego otros unos gigantes tecnológicos como puede ser Amazon a través del proyecto Kuiper de Jeff Bezos en este caso otro multimillonario que está haciendo inversiones en el sector aeroespacial privado y no solamente en la red de una constelación de satélites en este caso también para viajes espaciales y naves o cohetes como los que tiene SpaceX Samsung la empresa la empresa privada es coreana en este caso también lo está haciendo estamos subiendo en que entre aparentemente entre el proyecto Kuiper y Samsung van a estar lanzando entre 3200 y 4600 satélites que van a tener más o menos las mismas funciones que Starlink y eso es por supuesto ya lo sabemos todos que cuando estas cosas suceden la consecuencia de eso es que bajan los precios porque haber más oferta pues baja entonces el precio eso es algo muy muy lógico ¿Sabemos Fran quien es el ingeniero o podríamos decirlo así para que se entienda el arquitecto que ha diseñado este prodigio de la tecnología como son estos satélites Starlink? La verdad es que es que no pero voy a decir porque este tipo de avances tecnológicos nunca se hace no se hace solo no ha sido un ingeniero ha sido un equipo de personas ¿ok? Este equipo de personas este equipo de técnicos ingenieros profesionales etcétera por ejemplo funciona especialmente porque en Estados Unidos en otros países también especialmente en el mundo anglófono por decirlo así hay una hay una hay una una cultura de patentes ¿ok? es decir toda cosa que tú inventas ¿ok? debes documentarla y debes patentarla entonces tiene que estar la patente disponible también porque es lo que se llama un bien intangible ¿no? lo que se llama así en español un bien intangible de la empresa en este caso ¿ok? y es parte de su riqueza bien entonces esto se hace siempre en equipos y en este caso SpaceX lo ha hecho y lo ha construido un equipo alguien ha tenido la idea que ha sido en este caso Elon Musk Elon Musk ha tomado este grupo de profesionales como se dice en inglés ¿no? los ha encerrado en un cuarto y les ha pateado el trasero hasta que han venido con ideas reales y las han hecho realidad ok es un chiste ok perdón soy malo para contar chistes lo siento por ejemplo en mi caso yo te puedo decir en mi caso ¿no? por ejemplo yo estuve trabajando no para sino con lo que se llaman los laboratorios X que hasta 2010 fueron parte de Google y luego se separaron de Google para ser parte de la empresa matriz que es Alphabet ¿no? y prácticamente lo que es los laboratorios X es una organización una empresa ¿no? es una organización con unas instalaciones ahí en Silicon Valley en este caso en Mountain View que donde hay una investigación digamos semi-secreta cómo solucionar ciertos problemas del mundo por cierto uno de los proyectos que en aquel momento pues estaban ahí ya está digamos de cara al público se llama el proyecto Loon ¿no? que tiene que ver precisamente con la emisión de internet ¿no? estos globos sondas de mucha altura eso ya está en el público ellos tienen ahí en Mountain View por ejemplo y tienen en ciertos sitios remotos de India donde están tratando de llevar servicio de internet de todo este tipo de cuestiones especialmente dedicados al tema de la de la sanidad en este caso para poder llegar ahí a zonas remotas donde no hay casi comunicación ninguna y de eso yo sé un poco porque yo estuve casi seis semanas en India en agosto de 2000 julio y agosto de 2016 y yo pude ver cómo funcionaba aquello entonces es siempre un equipo el que el que logra estas 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 grandes proezas ¿no? nunca es una persona física como tal a menos de que lo patente como 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 es ¿no? pero lo hacen siempre equipos de equipos de trabajo Mi pregunta Fran es ¿cómo va a recuperar la compañía SpaceX esta inversión? es decir una vez estos 12.000 satélites estén estén en órbita el coste que han invertido ¿cómo se recupera? ¿con contratos con Vodafone con Yastel con las compañías telefónicas para que se conecten a la vez a estos satélites por ejemplo? Sí puede ser eso luego de que ellos pasen dentro de seis meses cuando tengan lo que se llama la beta público en este caso ¿no? afirma Elon Musk afirma que lo único que en una entrevista esa entrevista famosa a la CNBC lo único que tendrás que hacer con tu teléfono es apuntar al cielo y conectarte según eso es lo que lo que dice Elon Musk en este caso ¿no? que que si luego va a tener o vaya a tener en algunos sitios va a tener digamos que contratos con con teleoperadoras o con empresas de telecomunicación podría ser o podría ser un régimen mixto es decir allá donde las empresas de telecomunicación no llegan en este caso porque no tienen una red de satélites sino lo que hacen es simplemente digamos que arrendar o hacer un lease de cierto rango de frecuencias por decirlo así entonces en este rango de frecuencias yo voy a funcionar con mis con mis o con una intensidad yo voy a funcionar con este número de de usuarios en esta superficie en este sitio del mundo por ejemplo sino Elon Musk lo que quiere es que digamos que conociéndole un poco ¿no? por sus conferencias y todo eso es un tipo muy anarquista ¿eh? este es más de la idea de que no, no, no levanta el teléfono y te conectas punto ya está así de fácil de hecho recientemente con la con la Comisión Federal de comunicaciones la FCC que se llama en Estados Unidos pues ellos han sido capaces de obtener en este caso SpaceX ¿no? ha obtenido una licencia para proveer de un millón de antenas que miden más o menos 40 centímetros 19 pulgadas un poco más posiblemente a ver entonces para poder comunicarse con con los satélites en este sentido y recordando que la pues esto esta red de satélites estará en una en una órbita circular a una altura de entre 350 550 kilómetros ¿no? en este sentido y estarán digamos que esparcidos en 24 planos orbitales diferentes ¿no? no vas a tener toda una una red caminando toda junta sino que van a estar digamos que viajando digamos que unos más arriba otros más abajo otros por el medio no todos al mismo tiempo ¿no? todos tendrán su propia su propia órbita por decirlo así ¿ok? entonces de eso se trata que es un es un gran proyecto la verdad y es así como van a funcionar pero hablando de inversión la gran pregunta ahora sería Fran ¿cuánto cuesta uno de estos satélites de esta constelación Starling? ah sí el coste bueno aquí es donde funciona un principio bastante conocido que es se conoce como el principio de Pareto es decir para que nos ubiquemos todos el principio de Pareto nos dice que va así más o menos el 80% de los efectos deviene del 20% de las causas ¿ok? es decir 4 por 1 es decir al revés ¿no? el 20% de lo que logras tiene que perdón el 20% de lo que piensas tiene que lograrse en un 80% es decir aquello es una curva ¿no? de crecimiento de alguna forma por lo tanto SpaceX en este caso ha publicado que ahora mismo cada satélite cada uno de los satélites cuesta 500.000 dólares es decir de 500.000 dólares ahora mismo y eso lo que significa es que los primeros satélites costaron muchísimo dinero y entonces lo que va ocurriendo es que esa curva esa variación de los precios va bajando 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 ¿no? porque se va haciendo mucho más horizontal al tener ya una línea de producción hecha pues los costes van bajando 500.000 dólares lo cual significa más o menos según los datos que proporciona SpaceX ¿no? la la directora de operaciones que es Wynne Shuttle donde cada uno entonces cada despegue del Falcon 9 en este caso costaría 30 millones de dólares eso es una barbaridad en el sentido de lo que cuesta una misión de NASA ¿ok? a lo que cuesta una misión de SpaceX es una auténtica barbaridad la diferencia de precio es y el ahorro de NASA por ejemplo cuando usa el Falcon 9 es abismal simplemente es decir que más o menos más o menos cuando haya cuando haya mil satélites podríamos afirmar podríamos afirmar porque yo no tengo las hojas de cálculo de SpaceX pero podríamos decir que cada uno de los satélites costará 250 mil dólares un cuarto de millón de dólares y por lo tanto el coste de lanzar el Falcon 9 sería de unos 15 millones de dólares absolutamente sordido aquello precisamente porque la curva lo que hace es hacer más horizontales los precios más asequibles ¿ok? lo cual significa luego esto después aquí hay una pequeña historia porque le han preguntado a Elon Musk le preguntaron si Starlink en este caso se separaría de SpaceX y formaría su propia empresa sería su propia empresa porque ahora mismo es un proyecto dentro de SpaceX que es una empresa ¿ok? y sería su propia una empresa con personalidad propia personalidad jurídica propia no un invento de ¿ok? y en este caso pues se ha estimado que cuando tengan no sé digamos que cuando digamos que porque aquí el proyecto no es de no es tener 12.000 satélites tiene 12.000 satélites de aquí a 2027 hay una autorización de tener 12.000 satélites desplegados solamente la red Starlink ¿eh? eso significa que cuando lleguemos a esos 12.000 la evaluación de empresa para que esta empresa sea su propia empresa la evaluación de empresa va a ser astronómica son sumas astronómicas de dinero se ha hablado de se ha hablado por ahí de de 150.000 millones de dólares de evaluación de empresa es decir ¿cuánto valen las patentes el personal de la empresa todo el equipo todo eso ¿cuánto vale? para entonces convertirse en su propia empresa y luego por supuesto que sería la movida inteligente salir a bolsa para convertirse en una empresa cotizada pero bueno eso es parte de su estrategia financiera a largo plazo que yo pues no ahí yo no me no me meto creo que sería se supone por lo que se pueden ver en los números sería lo lo adecuado sería enorme además gigantesco una verdadera barbaridad si una cosa está clara querido Frank es que saldrán algunas personas asegurando que tú y yo trabajamos para el gobierno que estamos mintiendo que lo que estamos haciendo es ocultar la verdad que es que estas luces son extraterrestres que vienen para salvarnos de este coronavirus COVID-19 pues personalmente yo lamento lamento que estas personas tengan tan poca no sé crean tan poco y odien tanto a la humanidad misma y lo voy a decir porque ahora mismo hay 22 equipos alrededor del mundo 22 equipos biotecnológicos tremendamente potentes trabajando en una vacuna y o medicamento para este para este coronavirus el SARS-CoV-2 o COVID-19 ok el más potente de ellos debo decir voy a meter también un poco aquí la cuña el más potente de ellos ahora mismo el que va en primer lugar por decirlo así es el equipo de la Universidad de Oxford en Inglaterra ok que de hecho ayer jueves 23 de abril de 2020 empezó los test en humanos voluntarios en voluntarios humanos empezó los test y si todo va bien esperan tener el primer millón de vacunas en el mes de septiembre de 2020 para primero que todo para los británicos por supuesto el contribuyente británico el que está pagando esto a pesar de que también tiene fondos privados de acuerdo pero hay otros 21 equipos alrededor del mundo trabajando en hacer esto tenemos tenemos supercomputadoras como la summit de IBM encontrando 17 tratamientos distintos para esto luego hay que sopesarlo hay que ensayarlo no es fácil ok entonces simplemente odiar a la humanidad o despreciar a la condición al intelecto y al espíritu humano de esa forma a mí me resulta hasta despreciable a veces este tipo de personas que no pueden no pueden pensar un momento en que digamos que nosotros tenemos la capacidad digo que la raza humana tenemos la capacidad para solucionar estos problemas y siempre están buscando a los benditos extraterrestres para que vengan a solucionarles los problemas o los ángeles o los arcontes o lo que sea ok y de hecho una civilización extraterrestre no vendría a salvarnos de nada vendría en tiempos bastante más halagüeños que eso si fuesen inteligentes digo vale entonces eso es lo que estamos ahora mismo y esto ahora mismo es importante porque es importante y voy a con esto voy a despedirme también porque es importante que haya una red 5G por ejemplo bueno es importante porque China dentro de todo lo que cabe algún laboratorio chino o un australiano también uno me parece que fue alemán o holandés me parece o de los países bajos había descifrado el genoma del coronavirus en este caso lo había digamos que lo había puesto en letras en letras y números ¿no? ATCG sí pero en 010101 porque para poder transmitirlo transmitir esa cantidad increíble de información necesitas potencia necesitas una potencia necesitas una tecnología que pueda lanzar con mucha velocidad de punto A a punto B como lo hemos dicho pues la red 5G por ejemplo en este caso en forma de una de una red de satélites exactamente lo que nos ayuda es a eso a combatir un coronavirus y no solamente lo que está pasando ahora la pandemia es que podemos tener una pandemia de cara al otoño e invierno 2020 2021 aquí en el hemisferio norte en este caso es que podríamos tener una pandemia porque esto se queda aquí entonces la lucha es esa de esa forma eso es lo que hay que entender que sí que en este caso de la 5G que tanto se discute que sí que ahí siempre ha habido riesgos de de exponer el cuerpo la fisiología humana a campos electromagnéticos claro que sí pero eso significa que no te vas a hacer rayos X jamás en tu vida no no significa eso Frank y encargelando a recta final y aprovechando que estamos hablando de nuevo del coronavirus COVID-19 ¿qué te parece a ti esta nueva medida que ha tomado el gobierno bueno pues para que los más pequeños de la casa a partir del lunes puedan salir a la calle? desgraciadamente tengo que verlo como dos cosas como correcto y como estúpido correcto porque ya habiendo hecho lo que o tratando de hacer lo que no se hizo antes como se tenía que haber hecho y haber previsto esto con toda la información que se tenía pues ahora es una estupidez llevar a los niños a dos sitios que son principalmente pueden ser focos de infección en este caso como son farmacias y como son supermercados es decir imaginemos por un momento que van a llevar a niños a una farmacia que va a decir el niño oh miren estoy aquí este es mi neurofarmacólogo preferido es una es una tontería de verdad fran escandel un placer que hayas estado de nuevo en nuestro espacio para aclararnos que lo que estamos viendo por la noche en el cielo para nada tiene que ver con el fenómeno omni aunque seguramente también habrán por ahí pero bueno todas esas luces en formación no es una flotilla queridos oyentes que viene a invadirnos como bien ha dejado claro fran escandel durante toda la intervención fran lo dicho como siempre un placer un abrazo y hasta la próxima y nada muchísimas gracias por la invitación jorge y al equipo de informe enigma y un saludo a todos los oyentes yo les mando un saludo lo siento mucho para las personas que hayáis perdido a seres queridos ok mucha fuerza y adelante vamos todos juntos que lo podemos lograr y ahora queridos amigos no os perdáis la recta final de nuestro informe enigma de esta semana hablamos con joan jiménez iniesta sobre su último trabajo literario la cuarta civila informe enigma informe enigma en informe enigma y hoy precisamente vamos a hacer eso vamos a hablar con un amigo de la casa escritor investigador que ya tiene varios títulos a sus espaldas entre ellos el espía de monsoriu la última etapa lágrimas de papel los ensayos del miedo y su último trabajo literario que tengo entre mis manos la cuarta civila joan jiménez iniesta como estas hola perfectamente buenas noches y un saludo a ti y a todos los oyentes joan lo que tengo entre mis manos es un ensayo es una novela es una mezcla es una mezcla de ambas cosas que es es una novela al uso o sea no a veces la portada puede despistar un poco no es novela histórica no es ensayo no es un un tratado es es una novela de misterio puramente lo que pasa es que nos remontamos a un personaje que es puramente histórico por no decir mitológico que es el los de la civila la civila para hacer una breve descripción hay gente que puede decir ¿qué es la civila? la civila es un es un ser que se ubica en sus inicios en la misma Eneida es el que lleva al héroe Eneas a los avernos le lleva a la barca de Caronte a la laguna Astigia y le le muestra lo que sería el mundo de los desencarnados y ahí ya tendríamos una clave de lo que nos va a ofrecer la novela ¿qué nos ofrece? ¿qué nos ofrece esta novela? esta misma civila la vamos a ubicar en nuestra vida actual ya llega un momento que de las civilas se pierde la pista mucha gente por ejemplo lo recuerda las civilas están para hacernos una idea y ver una imagen gráfica el que ha llegado a Roma en la Capilla Sixtina encontramos hasta cinco civilas en el techo junto a otros a otros profetas o sea incluso para Miguel Ángel tenía cierta importancia lo que era una civila una civila es una profetisa que luego veremos que además de profetizar tenía otras virtudes podríamos decir y aquí a lo mejor me estoy lanzando al vacío que una civila en este caso trayéndola a nuestra época actual sería la dichosa y conocida niña de la curva no 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 una civila lo más parecido que nos encontramos lo que pasa que sería en una versión sin querer ser respectivo con ni quien tira las cartas ni con quien o sea sería una vidente lo que pasa que la civila en aquella antigüedad usaba unas técnicas muy lejanas yo para ponerte un ejemplo y para que vean todos los oyentes lo que hacía la civila la civila en la misma en los mismos relatos de la Eneida pasa el viajero pasa por unos pasillos oscuros con antorchas a los lados que ya en sí le da un cierto halo de misterio recordemos que el antro de la civila de Kumas aún se conserva en Nápoles solo con la diferencia que en aquella época en Nápoles era zona volcánica hasta 62 volcanes en activo inundaban las galerías de azufre y de ácido y de gases etílicos lo cual ya un poco por decirlo de alguna manera drogaban al visitante al consultor cuando llegaban a lo que era propiamente el antro de la civila la civila le había de hacer un augurio y como hacía el augurio y veremos que a partir de esto ya encontraremos las claves de esta novela el augurio lo hacía mediante la invocación de un desencarnado o sea de un espíritu en el caso concreto de la de la Eneida hace aparecer al consultante la figura del padre difunto del que está consultando y este lo lo lleva hasta los montes hasta los a las lagunas estigias y lo pone en contacto con los seres que han traspasado del otro lado como decíamos ya tenemos una clave de lo que aparece en este libro que son apariciones segunda clave que nos ofrece la civila la civila o sea adentrarnos en lo que es propiamente describir lo que es la civila nos llevaría bastante rato alguien habrá oído hablar de los rollos civilinos los rollos civilinos sería un símil actual por lo que podría ser el corán o lo que podría ser la biblia en ellos hay tres rollos que pertenecen al pasado al presente y al futuro en ellos se muestra en toda la historia de la humanidad lo que será lo que ha sido y lo que puede ser que diferencia una civila como hemos dicho antes por eso he dicho que no si menosprecian las videntes actuales que las hay de muy buenas que ofreció una civila que no ofreció una vidente aparte de no tirarte las cartas es que te daba la oportunidad y aquí tenemos otra clave que aparece en el libro de cambiar la realidad y con eso saltamos de las apariciones al mundo de la física cuántica el que esté interesado en el tema es un mundo súper interesante quien no ha ido a hablar del gato de Schrodinger de los mundos paralelos de las vidas alternativas en fin se abre un mundo muy interesante que también ofrece este libro de esto hablaremos ahora a continuación yo te preguntaba el tema de la niña de la curva porque como estamos hablando de una especie de apariciones y aquí en la contraportada del libro pone están apareciendo en cualquier lugar en una carretera comarcal en edificios claro automáticamente me viene esa imagen a la cabeza no y sale y sale vale lo que pasa es que tampoco se puede hacer mucho spoiler la gracia de una novela es que el lector a cada capítulo descubre una cosa nueva la chica de la curva en sí quizá no aparezca en su forma más clásica pero el libro está lleno de apariciones de alguna manera la implicación de la civila actual yo interpreto dentro de la creación literaria que aquellas civilas que en la antigüedad hicieron tantos prodigios no quedaron allí en la mitología sino que de alguna manera y secretamente como tantas cosas llegan hasta el mundo actual entonces imaginemos esta civila con esos poderes con esa capacidad de cambiar la realidad con esa capacidad de invocar a espíritus que la tengamos entre nosotros eso que dará lugar como tú decías a una chica de la curva una o varias el momento que la civila interrumpe entre la vida de los personajes va a dar lugar a que como ella tiene la llave de ese inframundo cada vez que aparezca ese personaje van a haber contactos con los desencarnados y eso es exactamente lo que hacías tú una chica de la curva una en este caso más más de una también pone aquí a los pies de tu cama y cuando muchas personas escuchen bueno hablar de esto a los pies de tu cama sobre todo aquellos amantes de la ufología van a pensar en visitantes de dormitorio exacto sí 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 una forma de aparición es un un visitante de dormitorio y a riesgo de hacerme un poco de spoiler pero es que da igual porque al fin y al cabo el que lea el libro no me lo tendrá en cuenta y si el libro no llega a pasar por sus manos por lo menos les despertaremos interés el personaje principal de la novela es un investigador del misterio en eso Jorge te sentirás identificado que tiene que navegar entre esos mundos entre entre lo posible entre lo irreal y entre esa frontera entre los vivos y los muertos curiosamente este el protagonista en su infancia tiene un contacto con el otro mundo precisamente de un visitante de dormitorio delante de este fenómeno del visitante de dormitorio se abre un mundo entero de hombres con sombrero de monjes que yo quería incluir si hablaba de aparecidos en esta novela no podían faltar los visitantes de dormitorio estás hablando mucho de desencarnados pero como le contarías al lector que es un desencarnado porque prácticamente casi todo el mundo al escuchar esta palabra piensa pues en una persona fallecida claro sí quizás sí quizás por no remitirme a la etimología de llamarle espíritu que espíritu si nos adentramos en el tema puedes tener muchas lecturas ¿no? un desencarnado pues sí un alma en pena una aparición psíquica con eso también lo sabe Jorge abriríamos una puerta que nos llevaría a 15.000 puertas más cuando tenemos delante una aparición sabemos que hay pocas cuando tenemos que buscar testimonios entre gente que ha visto cosas y cuando digo cosas ya no digo solo aparecidos sino fenomenología en general nos cuesta nos cuesta porque los casos son pocos pero los hay los hay entonces cuando alguien te cuenta yo he visto el típico mira como decías tú la chica de la curva que realmente los testimonios los hay y aquello que quedó en los libros porque el fenómeno tiende a ser cíclico y en cada cíclico pues tiende a desprestigiarse por ejemplo la chica de la curva durante un tiempo se convirtió en leyenda urbana todo el mundo asumía que la chica de la curva no iba a aparecer nunca porque era nos remitían casos antiguos que desde que había carros desde que había carruajes ya se había producido hechos parecidos y con el tiempo llegan testimonios que te cuentan incluso hasta hace un par de años yo he oído testimonios de de chicas de la curva o sea que no sale un poco de la leyenda urbana y está muy presente todavía ¿qué es exactamente cuando vemos a alguien en una carretera o en este caso a los pies de tu cama? ahí podríamos abrir otro abanico de de cien mil teorías cada uno se coge a la suya y ahí es donde empieza realmente la investigación cuando un testimonio te dice he visto esto tienes que hacer investigación de campo empezando por él primero y luego realmente llegar a a saber que está viendo pero con la seguridad de que esa persona realmente ha tenido una aparición delante entonces podríamos decir Joan que lo que plasmas en este libro es una investigación pura y dura o varias investigaciones que lleva a cabo este personaje mira me es muy tú sabes me conoces de hace algún tiempo y tú sabes que y eso y eso vale para todo el investigador en general cuando tú expones una teoría habrá normalmente otro investigador que esté en contra que no pasa nada lo bonito es que hayan distintas opiniones pero claro yo por delante de todo soy novelista soy creador de ficción entonces se mezclan estas dos etapas de investigar y de crear ficción pero yo cuando creo los personajes y además hecho con toda la malicia porque los personajes de esta novela son un investigador como he dicho antes una neuróloga un técnico en ordenadores cuánticos o sea que ya pongo puedo poner en boca de todos los personajes todo lo que yo creo lo cual me es muy cómodo porque puedo ofrecer a cada personaje una opinión distinta y todas aquellas versiones de lo de lo irreal o de lo paranormal que tenemos delante pues yo puedo ponerla en boca de los personajes o sea tenemos la parte más paranormal pero a la vez también plasmas en otros personajes la parte quizás más racional ¿no? en forma de esta neuróloga de esta persona estamos hablando del investigador que quizás es el que hace o viendo el libro el que repasa todo el manual de parapsicología y luego tenemos la parte más cientifista exacto a ver yo no invento nada yo que sé Cid Arthur con Antoil con Sherlock Holmes y el doctor Watson que era uno que lo cubraba y otro que ponía los pies en la tierra ¿quién no ha visto Expediente X? teníamos una parte que era la que veía a unes a cada momento y la otra no me acuerdo de la chica la pedido roja en fin que era la que le ponía a los pies del antiofa y yo creo que esa dualidad va muy bien a la hora de escribir porque el lector recibe ese diálogo y sabe dónde le conviene ubicarse en ese momento ¿la última Sibila está inspirada en, vamos a decir en escenarios de nuestro país o te vas fuera? está todo inspirado he cogido escenarios que no sean comunes Barcelona Madrid Bilbao pero claro teníamos que ir al escenario yo no he ido pero es una asignatura que desde ya tengo pendiente que es ir al antro de la Sibila visitar visitar Nápoles visitar el conjunto arqueológico que además por lo que promete tiene que ser súper interesante porque además de la cueva de la Sibila tenemos el templo de Apolo y todo un conjunto que me imagino que sea agradable visitar pues yo los personajes por necesidad tengo que llevarlos al antro de la Sibila porque allí al menos geográficamente tiene que estar encerrado el secreto pienso que el año 1932 un arqueólogo buscando otras cosas buscaba vías de agua y yacimientos geológicos o sea que no estaba buscando eso era el mismo arqueólogo que que investigó el tema de de Pompeya por ejemplo se metió a a fondo a investigar a desenterrar mejor dicho la cueva de la Sibila en Nápoles como decía sabemos que de esa cueva seguramente haya metros y metros que por presupuesto evidentemente no se pueden investigar pero quizá nos llevarían a un secreto insondable y con eso que no nos pase como René se le deja todo que ahora se va a tirar todo el mundo al anto de la Sibila a ver qué encuentra sabemos que es el anto de la Sibila porque en los yacimientos se encontró una placa de mármol que lo decía y con eso nos sitúa un poco geográficamente y ese ese mito que era quizá no lo fue tal pensamos que en el cristianismo la Sibila empezó a adoptarla empezó a adoptarla y casi casi llegó a los arbores del cristianismo si llega a introducirse la prueba es lo que hemos dicho antes de la capilla Sistina que llegan hasta ver hasta cinco Sibilas cada una ubicada en una parte diferente de la geografía pero sabemos que seguramente estamos hablando de la misma la Sibila de Kumas la importante la que aparece en los relatos de la Eneida diversos personajes con diversas personalidades bien sabemos que cuando se escribe o se le da forma aunque sea un personaje ficticio de alguna forma hay una inspiración detrás en este caso digamos hay personas que bueno hoy en día en el mundo de la parapsicología o del misterio siguen los pasos del gran Jiménez del Oso otros de Andreas Faber Kaiser por poner algún ejemplo tú en este caso para la parte más parapsicológica te has inspirado en alguien y para la parte más racional en otras personas o todo sale de tu propia personalidad yo como te decía antes siempre es inevitable el que escribe que vaya a buscar arquetipos como te decía antes puede ser expediente X o yo que sé incluso el mismo como te decía antes el mismo Selo Holmes y Guacho buscando los dos hemisferios distintos de la racionalidad y un poco de la fantasía yo no creo que haya un investigador ya te digo adentrándome un poco en el personaje que por cierto no lo he dicho se llama John Cuesta adentrándome en ese personaje él está buscando continuamente un mundo que no quiere no quiere conocer o sea él tiene un trauma como hemos dicho antes por su aparición a los pies de la cama que además lo persigue durante toda la infancia y él busca la prueba de que todo eso no existe de hecho durante todo el libro se pasa diciendo se pasa yendo de un lado al otro o sea como tal es investigador por lo cual tiene que creer en lo que está predicando pero por el otro lado casi da más argumentos a su compañía a su compañera de neuróloga que a veces le dice pero si es que estás poniendo tantas trabas como yo misma porque lo que está buscando es la prueba definitiva de que lo paranormal existe o no busca una llave que le abra algo que de momento de momento y para todos los investigadores y para todo el público es un imposible que es tener la verdad absoluta yo tengo una pregunta o una duda un poco personal tuya es decir cuando vemos la lista de libros que has publicado que no lo hemos no lo hemos dicho a todos en la introducción nos encontramos con que ha habido una especie de evolución al principio escribías de una temática y ahora te has ido a los el espía de Monsorío empezarías ya un poco con el tema del misterio los ensayos del miedo y ahora la cuarta civila ¿a qué viene este cambio? ¿a qué viene esta evolución? pues mira yo empiezo con el primer libro el primer libro que uno escribe es un poco un experimento que son crónicas eran catalán crónicas del Evangelio Anóni me apetecía mucho hacer una historia paralela a lo que eran los tiempos de Jesús introducir un personaje que no existiera introducirlo y que conviviera con los con personajes tan importantes como Jesús mismo San Pedro Nerón etcétera fue un poco más que un experimento pero por lo que pareció por lo que pareció de cada lector con lo mínimo fue atractivo pero siempre la primera novela es un experimento luego viene ya gris más de papel que también es una novela más intimista y todo eso paralelamente siempre a mi ficción por el misterio de alguna manera yo tomaba dos caminos uno que era la escritura y otro el misterio y me faltaba el argumento siempre para unirlos los dos eso llegó con los ensayos del miedo que dije pues esta es la mía porque los ensayos del miedo que ya me hiciste tú una entrevista a dos años explicaba que yo juntaba el ensayo con la narración de alguna manera cada narración la acompañaba de un comentario que ahí sí podía podía soltarme y decir lo que yo pensaba del fenómeno después de los ensayos del miedo llega la cuarta civil y con la cuarta civil yo intento no una obra magna porque la obra magna siempre es la última que acabas lo que está por venir siempre es un misterio nunca mejor dicho y yo empecé y claro todo dependiendo del éxito que tenga la novela o de la atracción que pueda llevar claro yo abro yo abro ahí una puerta que quizá nos lleve a otras cosas la única duda que me abre este libro es no habré metido demasiados temas en un solo en una sola obra porque claro lo hemos dicho antes hablamos de apariciones hablamos de realidades alternativas hablamos de evidentes hablamos de 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 tema paranormal hablamos de de tantas cosas de la misma novela que quizá quizá el lector le sepa poco cada parte eso 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 me daría me daría ya de hecho ya estoy empezando a hacer una segunda parte porque es que lo pide Valid encarreglando la recta final Joan tú ya hablábamos un día fuera de esta entrevista me contabas algo muy curioso que es incluso en las presentaciones cuando has presentado la última Sibila el público lo ha entendido mejor cuando les has hablado de física cuántica cuéntame esto eso es muy curioso cuando tú das una presentación tú tienes que hablar de misterio y claro tú vas a ofrecer una novela y en teoría potencialmente el público que te vas a encontrar tú no sabes si vas a ser receptivo al misterio o no normalmente los que somos amantes del misterio o nos gusta mucho o nos gusta muchísimo no suele haber tenido los medios entonces yo buscaba la manera de que ellos aceptaran el misterio que aceptaran la realidad de que existe algo más a lo que tenemos delante de los ojos y la única manera que se me ocurrió y que además aparece en el libro como hemos dicho en forma de realidades alternativas y eso nos llevaría al mundo cuántico pues le ofrecía al público mediante diapositivas pues un poco una una mini historia de lo que era la física cuántica muy básico tampoco era cuestión de de buscar de ponernos a hablar de llegar a un mundo muy científico entonces yo lo primero que hacía en la presentación les decía a ver apariciones la gente dice apariciones pero la chica la cura bueno pues apariciones hay de muchos tipos llevamos conviviendo con apariciones cada día y no nos damos cuenta apariciones la virgen que unos adoran o que otros llevan a la vendera semana santa pues llevan en un paso es una aparición sale de una aparición tenemos fátima tenemos lourdes etcétera es una aparición en la misma semana santa Jesús apareció el tercer día es otra aparición cuando hablamos del tercer hombre y con eso daríamos para incluso para otro capítulo más o lo que debería ser el ángel de la guarda es otra aparición y me di cuenta que el asistente la gente que estaba escuchando la presentación ponía otra cara pues es verdad el mundo paranormal está más cerca de lo que creemos cuando ya les hablas de física cuántica y les dices que una partícula subatómica es capaz de estar en dos sitios a la vez dices a ver eso es quizás sea la base de lo paranormal o cuando les cuentas el experimento de la rendija o cuando les hablas del gato de Ronninger famoso que dentro de la caja está vivo y está muerto a la vez les estás abriendo las páginas de un libro que ellos no habían pensado nunca y si aceptas la física cuántica estás aceptando el fenómeno paranormal Everett además que era un científico premio Nobel sentó las bases de los universos paralelos o sea que científicamente y matemáticamente admitía o sea demostraba que evidentemente la comunidad científica tampoco lo recibió de muy buen gusto pero sentó las bases de lo que sería lo que podría ser en un futuro la demostración de que hay vidas paralelas por ejemplo las vidas paralelas por desgracia como la chica de la curva nos llegan por internet a base de leyendas urbanas por ejemplo aquella de Lerina García que se levanta por la mañana y ve que todo su mundo es distinto de esto encontraremos un poco en el libro también no hay nada que dé más miedo aparte de espíritus voces y demás temas no hay nada que dé más miedo al ser humano que tú te levantes un día por la mañana y tu realidad no sea la tuya eso sí que es verdadero terror imagínate hemos dicho el caso de Lerina García por ejemplo para poner el caso esta chica se levanta un día por la mañana llega a a su oficina y cae el detalle de que las paredes de su despacho son de un color diferente no toma mucha atención hasta que vuelva al día siguiente y ha cambiado otra cosa más ¿qué es eso? ¿qué explicación tiene? pensemos que esta chica llega hasta el punto de que cuando llega a casa su pareja no es la misma que tenía antes imagínate ¿qué ha hecho? de alguna manera ha hecho un salto no un salto cuántico porque sería usar un nombre que no ha hecho un salto entre realidades o ha ido a parar a un mundo paralelo eso es súper interesante y eso la física cuántica empieza a darnos los fundamentos para ello entonces ver que la gente cuando tú estás haciendo la presentación son receptivos a eso mediante diapositivas tú le explicas el átomo la partícula subatómica el tema del gato y lo entienden entonces ventajosamente te lo llevas a tu terreno y le dices vale tú crees en eso crees que la partícula subatómica puede estar en dos sitios a la vez pues tienes que creerlo para normal si te crees eso estás queriendo creo yo las bases de lo paranormal yo no he dicho una cosa muy interesante que es a los que nos gusta el misterio o nos gusta mucho o nos gusta demasiado esto es como el chiste que dice que en Rusia solo hay dos tipos de agua fría o muy fría no hay una especie de término medio John Jiménez y ni esta para todos aquellos que quieran adquirir la cuarta Sibila ¿dónde pueden hacerlo? yo mejor diría donde no pueden porque es que tienen todos los canales abiertos pueden ir a la casa del libro pueden ir a Amazon pueden ir al corte inglés o sea solo que introduzcan en Google a la cuarta Sibila les aparece la información pueden incluso claro la misma la misma web de guante blanco también se la va a poder hacer llegar o sea facilidades todas pues John Jiménez y ni esta un placer que hayas estado al otro lado del hilo telefónico y te deseamos el mayor de los éxitos con la cuarta Sibila pues muchas gracias a ti Jorge a todos los oyentes por escuchar y espero que que les interese el tema y que con la cuarta Sibila se les abra los oídos y los ojos a eso a nuevos mundos pues un abrazo y hasta la próxima hasta la próxima adiós y con esto queridos amigos llegamos al final de nuestro informe enigma de esta semana nosotros regresamos como siempre dentro de siete días y con la cuarta Sibila